Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día más y más Seguro mujer que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo un poquito yo me hice querer Discúlpame Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que hay de poco tiempo para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Desperté Música Música Tú con él Ya no recuerdes mis locuras y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver No con él Que tú podías y tú querías vivir sin él No con él En el juego del amor unos vienen y otros van Te veo en la calle Nuestras miradas en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre es siempre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de hacer el fracaso Nos buscamos tú y yo Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema en la calle Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión De la pasión de cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo Desnúdate Desnúdate mujer Yo no sé ¿Por qué me engañas? Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé ¿Por qué me engañas? Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La familia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Y ya se fue Pero que rico Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te viro Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Te busqué Te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Así te quiero ver Yo te, yo te, yo Yo te, yo te, yo Mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Desnúdate mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblada Y si tú supieras ¿De qué forma tú me tienes temblando? Ah, ahí Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida En terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar Como nave perdida De aquí y allá Sin agarrar tu mudo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú te me fuiste De mi lado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé Destrozado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminal de tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye negro No sigue dando vueltas Verdad que no consigue No sigue dando vueltas Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que a ti te daba Todita mi lana No supiste apreciar No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Del mismo lugar Perro Perro Qué barbaridad Oye Qué barbaridad Tú lo perdiste Todo Y aquí Tú no tienes Ná Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Y yo sin moverme Del mismo lugar Y yo sin moverme Y yo sin moverme Y yo sin moverme Y yo sin moverme Número Qué barbaridad Sonido Qué barbaridad Lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería, cada día más y más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Disculpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Y al poco tiempo, para siempre lo perdí Tú con él Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro mamita desperté Yo no me di cuenta, escucha mujer 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 Ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me muerto un suspiro Que mi amor callado se asciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes en desiertas de sueño El loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Porque ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad La miro de lejos en mi cobardía La miro de lejos en mi cobardía Pero yo sé lo que soy El dueño suyo en la realidad, en la vida Esta cobardía, esta cobardía Que es mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma y al cuerpo entero Cuanto amor nos hemos dado Esta cobardía Esta cobardía Mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad La miro de lejos en la inmensidad Esta cobardía Esta cobardía Esta cobardía Que es mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Se me agita el corazón Me hace temblar su presencia Ya me estoy volviendo loco Y ella no se da ni cuenta Esta cobardía Esta cobardía Que es mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Yo le he tenido en mis brazos Yo le he tenido en mis brazos Borracha de amor por mi Regalándome sus besos Diciendo a todos que sí Que sí, que sí Esta cobardía Esta cobardía Que es mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Y pensar que ha sido un sueño Fantástica intimidad Este mundo es tan pequeño La ingrata no quiere más Me he hecho pa' un lado Esta cobardía Esta cobardía Que es mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea como una estrella en la inmensidad Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y se alegan que vivo en fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Amargura Señores que a veces me da Amargura La cura resulta más mala que la enfermedad Resulta más mala que la enfermedad Ay es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura Señores que a veces me da Ay es una cura Ay es una cura que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Música Música No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mira por poco el dolor me mata Amargura Señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Música Cuando yo estaba contigo Era puño y bofeta Y ahora que estoy solito Me haces falta Oye mamá Amargura Señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Música Cura Cura Cúrala Cúrala La tengo yo Aunque me agitas a veces Loco no me vuelves Tú no no Amargura Señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Música Imposible amor Hoy Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser Que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Música Hoy Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas sobrando mal Es imposible amor Que yo te quiera Mamita que yo te quiera Si has de tratarme así De esta manera Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme Mamita linda A otras tierras a pelear Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Si has de tratarme así De esta manera A no ser que por el destino Te arregles y te des cuenta Que estabas sobrando mal Y de eso Oye Tú sabes China Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamita Si has de tratarme así De esta manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi china Que yo te quiera Que yo te quiera De esta manera Y eso es para que tu sepas Mi china Que jamás en tu vida Me vas a tratar De esa forma Que va Sigo disfrutando a mí Pero que risa Yo te tendré Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Oye Oye Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera mamita Que has de tratarme así De esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor Que yo te quiera Mamita linda Así que yo te quiera Que has de tratarme así De esta manera Ay Bésame Que tus labios son frescos Y tu beso es nuevo Bésame Que tu boca provoca En mi furia loca Bésame Que quiero descubrir Los secretos de amor Que hay en ti Bésame Que en tus ojos existen No seas de niña Mírame Tu mirada de fuego Y yo siento el calor Mírame Que tus ojos no mienten Y yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche Che que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve Me dejaré en mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desvolveré en tu pecho Las ganas que tengo Te entregas a mí Siénteme Siénteme Que al tocarme Tus manos De fiebre Yo tiemblo Siénteme Que papita Mi sangre Mi cuerpo Se enciende Siénteme Descubro Unas ganas De amarte Sin fin Esta noche Es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche Esta noche Se vuelve De carne Mi sueño Llegaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desvolveré en tu pecho Las ganas Que tengo Te entregas a mí Es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré En un viaje De amor sin regreso Si tú te entregas Si tú te entregas A mi cariño Esta noche Es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Esta noche Se vuelve De carne Mi sueño Llenaré De pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré En tu pecho Las ganas Que tengo Esta noche Es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Que al tocarme Tus manos De fiebre Si yo tiemblo Que palpita mi sangre Y tú me sientes Tienes el cuerpo Aquí Eh Eh Me salve ¿Vale? De fiebre Lo deseo De fiebre De fiebre Con el De fiebre De fiebre Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia y de celos, los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo, no lo dice nadie, es verdad que es a ti Dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que no hablo mentiras, dilo tú, ay, dilo tú Que se llene tu pecho de orgullo, al sentir que mi amor es tan tuyo Que se mueran de envidia y de celos, los que nunca han amado de veras Este amor que es la gloria del cielo, no lo dice nadie, es verdad que es así Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos Este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, es verdad que es así Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, que se enteren que no hablo mentiras Oye, grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi vida Mamita, que se enteren que tú eres mi consentida Que este amor es tan bonito, no lo matará la envidia Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, pero mamita Yo hablo mentiras Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, pero mamita Mamita, que se enteren que no hablo mentiras Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito en los corazones Grita fuerte lo mucho que me amas Que se enteren que tú eres mi vida Que sigan, sigan criticando Mira con la vida mía Porque no me dejan quieto Porque no me dejan quieto Siempre me están envidiendo Grita fuerte lo mucho que me amas Mamita, que se enteren que no hablo mentiras Tienes los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un ciclón La que me quema Cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mi sueño Tú eres tú La adicción Que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti Me vuelvo nada Música Música Tú eres tú Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas la pasión Tú eres tú Mi china tú me enloqueces Tienes el cuerpo de ángel y diablo Eres tú Pero yo quiero atraparlo Música Música Quiero Quiero Mientras sea de día Y tu brujo no exista Marcharme bien lejos Aprovechar el sol Y escaparme de tu Cantiverio de amor Y de sexo Quiero Olvidar que te amé Y que un día provee Y que un día provee De esa droga que tiene En tus besos Alejarme de ti Cuando menos lo espero Aparece tu sombra de nuevo Y no puedo Música Nuevamente es de noche Como todas las noches Preciso tenerte conmigo Necesito Necesito mi pecho Tenerte a tu pecho Yo he latido Necesito esa magia de amor Que yo siento contigo Música Nuevamente en la luna Música Me transforma en amar Tenta tuyo Y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra Cadenas de amor Y deseo Aun sabiendo que solo En las noches Ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Música Nuevamente es de noche Como todas las noches Preciso tenerte Tenerte conmigo Necesito en mi pecho Tenerte en tu pecho Yo he latido Necesito esa magia de amor Que yo siento contigo Música Nuevamente en la luna Me transforma en amar Tenta tuyo Y no puedo evitarlo Prisionero que arrastra Cadenas de amor Y deseo Aun sabiendo que solo En las noches Ocultas te tengo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo dentro Y aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y como todas las noches Preciso tenerte conmigo Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Necesito en mi pecho Sentir de tu pecho El latido Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Yo quiero que estés Conmigo cariño Para siempre mi amor Música Hay que trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Soy esclavo de mi corazón Porque te llevo por dentro Aunque trates de huir Soy adicto a tu amor Y no puedo Y escaparme de tu carciberio De amor y de sexo Música 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 Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor aumenta más Música Porque pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito Y del bien que ya me da Música La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo Espantar la soledad Música Voy de día un poco más Veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Música Música Yo sé Voy corriendo en busca de ella Música Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Música Al volante pienso en ella Ya pinté en el paracho Tu corazón Y el mundo es de ella Música Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Música Música Cuando llueve el limpiador Desliza Va y da en el parabrisa Latigo en mi corazón Música Música Loco por lo dulce de sus besos Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Música Es en el calor Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Música Yo sé Voy corriendo en busca de ella Música Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Música Yo sé Música Siempre en esa carretera Música Al volante pienso en ella Ya pide en el parracho Que un corazón Y el nombre de ella Música Cada día por la carretera Noche, madrugada entera Y mi amor no cuenta más Música Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Música Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Y ahora me doy cuenta Que cuando Me separo de su lado No vivo Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Ay, cada vez que yo la trato de olvidar En ella yo pienso amar Ya la vida aumenta mi querer Por amor a esa mujer Música Música Cada día aumenta mi querer Por amor a esa mujer Por amor a esa mujer Voy con Dios y voy contento Porque te tengo mujer Cada día aumenta mi querer Y ahora me doy cuenta mi querer Por amor a esa mujer Por amor a esa mujer Siempre en esa carretera Al volante Al volante piso en ella Y ahora me doy cuenta mi querer Por amor a esa mujer Música 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 Una colilla de cigarro más Un cenicero Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Música Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Y un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Te extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Música Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Música Música Ay mi tierra Música Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Música Bajo el parrol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Música Música Ahora si Música Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de abarrotes Bailando sobre mi cama Música 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 Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que chochocho de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Música Música Pero que rico esta esto Música 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 Mi libertad Música 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 Otra vez Música 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 Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al farol del pueblo Conversar y mirar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Música 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 Y positivo Música 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 Y no me vuelves loco Música 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 No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Música Música No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien que me hace mal Pues me vuelves loco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro china Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Música 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 Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro pero no te toco Si yo pudiera aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Música 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 Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina y te veo pasar Y una extraña sensación me da Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hacen tanto bien que me hace mal Que tú me vuelves loco Música 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 Que tú me vuelves loco Mujer me vuelves loco Que tú me vuelves Cuando cuando te miro al pasar Que tú me vuelves loco Sin movimientos y medio loco Que tú me vuelves Mientras camines de esa manera Mamita me vuelves loco Música 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 Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mi dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus pasos Música Música Yo que soñaba Con ser en tu vida En terminarte En tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida Me agitaba ya Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Porque no hiciste Ninguna parrada Y el día menos pensado Tú te me fuiste De mi lado Pero ay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Ninguna mujer A mi me había lastimado Pero contigo Yo quedé Yo quedé destrozado Pero ay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Yo que soñaba Con cerrar tu vida Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme En el mismo lugar Quedé separarte Pero no me escuchabas Tu te querías Ir con el Y de mi lado Tu te alejabas Pero ay Que barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Oye, negrona sigue dando vueltas Verdad que no consigue Música Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que a ti te daba todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Te vi pasar como una vez perdida De aquí para allá Sin agarrar, sin agarrar tu rumbo Música Újito Música Gracias por ver el video.